Ah no, pase leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavos con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande, ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, si, si Aquí hay corta IR En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' es TPR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la intel, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luce el ID Quiere que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte, baby, como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda, sí, sí Ese cuerpo es una nave espacial Es una nave espacial Sí, te la echo Baby, como un facial Si tú te mojas, yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like, yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe Sí, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe Me sigo, no me sigas todavía Ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe Ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada saludo lleva un billetón, un galo y betón trae un pro cabrón No, un periño le diga, galentes en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah Trae tostone arriba del combo y la ley vicié el alcohol Ya me pegué un jalón, pues se lo verga La mota en su entrepierna, me dio sube y te menta Quiere que se lo dé la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Y se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Está igual con lo atorciado por si usted es la metralleta Bien, dejarte escenar, es el que está en la camioneta Un pase de lavada, bien trabado, está en la jeta Ey, y sabe que me respetan Sigo pa'lanto, las botellas se revientan Me lleva a usted de mora, diré, quito al cinco letras Ey, diré, quito al cinco letras El amo, javi, yo me acuerdo de ti Me dio en sala, soy un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostone arriba del combo y las babies del alcohol Ya me pegué un jalón, pues se lo verga La mota en su entrepierna, me dio sube y te menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mola y se calienta Se viene y ni la piensa Batitas de oro pa'l jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola a los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace un lao Si me ven bien montao' En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostone arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón, pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube y te menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una mola y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna 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 Mesero traiga champán que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturista le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre beniteando Otro pedo Como siempre viejo Fuerza rígida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una bachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Caminando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Rotten babies, eso Jaja Si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando Y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después Me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después Me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego Bay Le echan pa' todas las mujeres Se gritó esquina y se le vetó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano, nunca hay piriña Tú y yo, babe, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la zocley Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después Me suelte ese ubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo Y sé que suelte la ma kimbalé Tocándote Amo getting a 1 off 1 We see you put for your back Any guy like you amo getting one When you know they by my side of it Miss you die, baby, ooh Amo to the cadre from my heel De long ago, they miss my baby Or around the moon There's something about that Baby got your comfort Even to be demons you don't understand Be dung job for the day with me and a jam There's something about that That's why we started kissing, sexy, cuddling Recording this can be your name You got to know that man I've been celosa Me just want you to make you come cool, lulosa Permita de coco no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu La cama hace tu, tu, tu Pa' mi que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbades tú Me hace falta tu, 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 tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese uvalu, lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul La cama hace falta tu, 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 tu La cama hace falta tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!